Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal. Y bueno, en primer lugar pediros disculpas porque me habéis dicho que en los últimos vídeos el chileo se escuchaba un poco regular. He cambiado de micrófono, así que eso espero que solucione el problema. He hecho algunas pruebas y parece que bien. Pero bueno, si no, pues seguiré investigando y probando hasta que el chileo se vea perfecto. Se obvio, quiero decir, obvio. Pues nada, en el vídeo de hoy vengo a enseñaros estas uñitas postizas que me han mandado de la marca Oh My Nails. Y la verdad es que me ha llamado mucha la atención cuando contactaron conmigo. Yo dije, pues las quiero probar sí o sí porque yo soy un desastre para las uñas. Como siempre, vamos, si me ven en los vídeos últimamente o llevo un esmalte así, basiquito, rosa o rojo y ya está. Que a los dos días ya se me pone fatal porque yo estoy continuamente quitándome, tocándome las manos y tocándome pellizitos y tal. Entonces, pues eso. Quería probarlas porque digo, bueno, si están bien, funcionan y tal y son cómodas de utilizar, pues está bien para eso, para alguna ocasión y tal, que quiera ponerme uñas en condiciones, no siempre cortitas y básicas o simplemente pues sin nada, como las llevo ahora, pues está bien para probarlas. Y bueno, pues eso, la marca se llama Oh My Nails y me han mandado un total de 5 cajas distintas de uñas postizas y la verdad es que le envío bastante rápido. O sea, me llegaron primero dos y después otras tres porque tuvieron un problema ideal. Pero le envío súper rápido, o sea, desde que me lo enviaron entonces me llevo a casa una semenita o así. Así que está muy bien. Y bueno, os enseño los packs que me pedí. Todos tienen 24 uñas y viene también con la parte de pegamento para pegatillas. Directamente es súper fácil, o sea, todavía no lo he probado, lo voy a probar ahora mismo en este vídeo para contaros mis impresiones en condiciones. Pero simplemente viene la uñita de plástico y una pegatina para que se quede perfectamente sujeta. Y pone que duran hasta 10 días, hasta 2 semanas más o menos, puede durar. Yo ya digo que sé que van a durar menos porque como soy continuamente tomándome las manos y tal, pues me cuesta mucho. Pero bueno, más o menos, os iré contando por Instagram si me seguís y tal, cómo va funcionando, a ver qué tal funciona. Yo la verdad es que, no sé, aparentemente lo que todavía no me lo he puesto en las manos, pero dan bastante bien. No sé, obviamente no se ven tan bonitas como unas uñas acrílicas o de gel, pero eso para un ratito y tal, la verdad es que son muy muy chulas. Y bueno, lo que os digo, pues vienen 24 uñas en cada pack, queda hasta para dos usos, cada uno de los packs, y creo que valen como 5 euros, 8 euros, en fin, valen un poco dependiendo del modelo, pero creo que está bien de precio para eso, para algo que dure, que venga para dos usos y que eso que te dura bastante, más o menos como si te hicieras una manicura semipermanente, en teoría. Así que creo que está bastante bien porque es mucho más económico, y eso cuando te cansas, pues te las cambias y ya está, y puedes probar otro modelo distinto. Pues bueno, sin enrollarme abajo, os enseño las que me pedí, y ahora voy a decir cuál de ellas me pongo aquí en directo para que veáis cómo queda. La primera que me cogí son estas, que son moradas, que son súper bonitas, y son como mate, con la punta cuadrada. La verdad es que está muy bien porque podéis filtrar por el tipo de acabado, por el tipo de uña, la forma de la uña, la longitud de la uña y tal, entonces pues seleccionéis más o menos lo que os guste más y lo que os guste menos. Y bueno, si queréis echarle un vistacillo a la web y os decidís por comprar alguna, os digo desde ya, os recordáis también en la cajita de información, pero tengo un código de descuento con el que no me llevo comisión ninguna, simplemente es para que vosotros tengáis el descuento, que es Ponchitas, el nombre de mi canal es 15, y tenéis un 15% de descuento, así que si os animáis, pues ya me contaréis cuál os pedí, y si tenéis un código de descuento para utilizarlo, pues mejor de mejor. Bueno, estas moraditas la verdad es que me parecen súper chulas, que son mates, luego he pedido otras también mates, que son estas rositas, pero si veis a diferencia de las otras, no son totalmente cuadradas, sino que hacen un poquito de punta. Se llevan mucho últimamente las uñas un poco más en punta que cuadradas, a mí la verdad es que me gustan más cuadradas, pero digo, bueno, como hay que probar un poco de todo, pues voy a cogerme estas también, que son muy bonitas, en un tono así, nuda. Estas que también me cogí son otras que son súper tendencia, que son las que vienen así como degradadas, que son muy bonitas, creo que voy a probar estas, la verdad es que me gustan, así que a ver qué tal, os la enseñaré de cerca para que la veáis mejor. Son muy chulas porque es como manipula francesa, pero degradada, o sea, no con la punta blanca totalmente y se ve el corte, sino que está como degradada. Tienen un nombre estas uñas, pero ahora mismo obviamente no lo recuerdo, la verdad es que están muy chulas. Luego me cogí estas que tienen acabados como metálicos, vamos, estas son súper chulas, ahí las veis bien que están como metalizadas, la verdad que son muy chulas, y bueno, también con el formato así en punta, que lo que os digo son un montón de este tipo de uñas, llevan unos años viéndose, y yo siempre he sido muy clásica y muy clásica, pero bueno, como esto es de usar y tirar, más o menos de kitepong, si no me gusta pues me las puedo cambiar, así que está muy bien. Y ya por último, estas que me encantan, que son como de manicura francesa, pero con la punta en verde y está haciendo como un pico, la verdad es que me parecen súper chulas y súper originales. La verdad es que nunca me he puesto unas uñas así, ni tampoco de las degradadas, así que son las que más me llaman la atención probar, las que son mates, sí que he probado el mate en mate, pero esos me han parecido súper originales y por probar están muy bien. Y bueno, dicho esto, como os decía antes, creo que me voy a atrever a probar estas de aquí, que son como degradadas, así que voy a leer las instrucciones y voy a ir contando. Bueno, lo primero que voy a hacer es limar la uña, cosa que yo ya he hecho porque las llevo muy cortitas. Después vienen con, aquí están las pegatilitas, que os decía que simplemente se pegan y ya está. Y en el pack también vienen, más pegatinas que se han dejado todavía para que no os quede sin ninguna. Viene aquí una toallita con alcohol, que es básicamente alcohol para preparar un poco la superficie de la uña, que bueno, que son básicamente alcohol, un palito para las cutículas y una lima. Yo lo que os decía, ya las tomo limadas, pero sí que voy a dar un repasito con el palito de las cutículas, la verdad es que esto no me gusta nada, es lo que más odio de hacer la manicura, de hecho yo casi nunca me lo hago, solo me lo hago cuando voy a algún sitio que me hagan la manicura porque es que me da un montón de cosas, la verdad. Pero bueno, ya está. Yo creo que es suficiente, solo me quiero tocar más. Después voy a cogerme la toallita que te dice que tiene alcohol para un poco preparar la superficie de la uña. Supongo que con alcohol normal y corriente va atrás, porque como vienen más uñas que para aguantar la aplicación, pues se puede usar alcohol, no hay corriente. Es muy chiquitita también la uña, pero bueno, para el comedido que es, está perfecta. Simplemente un poquito y listo. Y ahora hay que elegir qué uñas me voy a poner en cada dedo, porque obviamente vienen de distintos tamaños y habrá que adaptarlos también. De hecho, vienen algunas con la punto un poquito no suficientemente bien acabadas, así que les daré también un poquito con la lima para que quede un poquito mejor. Y si no me quedan bien, pues también los limaré un poquito. Así que bueno, voy a elegir las uñas que me voy a poner en cada dedo. Voy a intentar no tirarlas todas, que me se está haciendo complicada. Creo que esta está perfecta para este. La primera que he cogido, la voy a poner un poquito por orden. Esta está bien para este. Voy a poner una pequeñita para el meñique. Estupendo. Pues bueno, ya las tengo todas y como ven, me han sobrado todas estas, así que dan para mucho más uso. Pero como os decía, como veo que la ponte está como un poco todavía, sin rematar, voy a pasarle un poco la lima para que queden perfectas. Mientras termino de llevar, me estoy acordando que estas uñas de este tipo, yo me las compraba en H&M, que antiguamente las tenía. Y la verdad es que no las he vuelto a ver, según, no sé, se habrá pasado la boda. O bien que ya estén más extendidas como las uñas de gel y de porcelana y tal. Entonces, pues la gente no se las compra, pero yo me las compraba y me parecieron súper útiles por eso mismo, por lo que os he contado antes, que yo soy mucho de tomarme las manos y para tener las uñas perfectas, aunque sea un ratito, pues usaba mucho las uñas así, postizas. Bueno, habría que coger de cada una de las uñas, más o menos por el tamaño, un adhesivo de su tamaño, más o menos, y pues ponértelo en la uña, según dicen las instrucciones, ponértelo en la uña y pegarte fuerte la uña y esperar 15 segundos. Y bueno, que tengamos cuidado en no poner, tocar agua, ni lavarte las manos ni nada, dos horas después. No creo que vaya a hacer nada, así que bien. Pues nada, voy a empezar creo que por la más pequeña y voy a ir poniéndolas en toda una mano. La verdad es que se ve fuerte el pegamento, viene con consistencia, voy a rezar fuerte y listo. Uy, qué fantasía, qué bonita queda. De momento me está resultando bastante fácil, pero vamos a ver ahora cuando haga la otra mano. Ya con las uñas puestas en una de las manos, eso va a ser más divertido, pero de momento parece bastante fácil. Pues listo, ya tengo una mano entera, la verdad es que me gusta el resultado y se nota que están como duras, que no se, no se, no tienen pinta de que se vayan a caer de primeras ni nada, porque lo que os decía, las de Sigues es súper fuerte y me lo han dejado muy, muy pegado. Así que ahora voy a ponerme la otra mano. Y esta haría, bueno, pues pienso que una de estas, la mano derecha obviamente me ha gustado muchísimo más que la otra, pero no ha sido muy difícil, lo único que me ha gustado más ha sido esta que se veía la última, pero la verdad es que yo os prometo que se está pegado, bien pegado, para nada, tengo la sensación de que se me vayan a partir las uñas o se me vayan a caer. Y bueno, pues el resultado, como veis, bastante aparente para lo poquito que he tardado y que se puede hacer en casa, de barato, está bien. Y bueno, pues eso, os digo, no lo utilizaría siempre, pero por un ratito creo que está genial. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y la demostración de cómo aplicar las uñas. Y bueno, también deciros que si os animáis a pedir algo, pues tenéis el código de descuento mío que es PUNCHITA15. Y nada, pues esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya gustado las uñas videos. Yo me iré enseñando por el Instagram y quedamos quedando. ¡Adiós!